¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Duan, para las que no me conocen. Y hoy vamos a hablar de ropa americana, lo mejor de lo que podemos hablar. Porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero a mí me encanta ir a las tiendas de ropa de segunda o ropa americana y ver prenda por prenda. Y no sé, es como muy teorapéutico, como que uno se siente más relajado. Y lo bonito es que uno encuentra cosas muy únicas y muy distintas. Y a veces incluso mucho más baratas de lo que podrían costar si fueran nuevas. Entonces, como ustedes pueden ver, les tengo bastantes cosas. Y si ustedes ven tantas cosas es porque costó súper, súper barato. Entonces, quiero enseñárselas, contarles obviamente cuáles son las tiendas que les recomiendan San José. Así como les enseño la prenda, tal vez en conjunto. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, entonces, primero vamos a hablar de la primera tienda que había ido. Yo fui en diferentes días, diferentes ocasiones, y así veré como mucho tiempo, entre semana y semana. Entonces, para que ustedes sepan de que tal vez alguna promoción no estará o algo así. Pero hasta donde tengo entendido, las cosas que compré siempre han estado en ese precio. O sea, como que siempre hay una sección en donde está solamente ese precio. En este caso, tengo estas cosas de la primera tienda que les voy a contar. Que de hecho, cualquier cosa, les dejo la dirección en la parte de la descripción de la primera tienda. Ustedes nada más buscan primera tienda y van a ver la dirección en donde compré estas cosas. La tienda se llama La Primera, si no me equivoco. Bueno, cualquier cosa, yo grabé un pequeño clip en donde yo les enseñe cómo se ve la tienda por fuera. Si no me equivoco, la tienda se llama La Primera. De hecho, esa tienda ha sido un éxito. Pero les voy a contar los dos lugares a donde yo fui. Yo, para esta compra, fui a la que queda en Cuesta Moras. Eso queda como por las paradas de San Pedro, 100 metros más adelante. Y luego de eso ustedes doblan. Hay una panadería colombiana. Como les digo, yo les voy a poner la dirección. Pero sí, ahí es donde yo la compré. La primera de lo que les voy a comentar va a ser de este vestido. Este es un vestido, me fascinó porque es de sandías. Este es demasiado lindo. Y me gusta mucho como la forma del vestido. Vale 1.400 colones. A mí me sorprendió tanto que no tomaran esta pieza porque estaba de hecho como ahí, como medio tirado y todo. Y yo dije, no puedo creer. ¿Cómo es que nadie la agarró? Es esta. ¿Cómo es que le dicen? ¿Kimono? Creo que es. Si ustedes lo ven, es hermoso. Me encanta que tiene aquí estos vuelitos o fringes. Y me fascina el color. Me encanta el print que es como flores pero blanco. Es como flores negras y me costó 1.400 colones. Luego está esta blusa tan hermosa. No es una blusa. Bueno, sí es una blusa pero no sé. No sé ni siquiera cómo lo voy a utilizar. O sea, esta blusa es transparente, si ustedes la ven. Tiene este diseño tan bonito de flores. Es como en color como un dorado pero más como viejo. O sea, como más apagado el dorado. Yo decía, sí, se venía. Bueno, ya no sé. Si yo fuera un día muy loca y muy arriesgada y yo dijera voy a ponerme esto pero con un bralette. O con uno de esos tops pero que tienen diferentes diseños. Yo creo que se venía súper bonita. Luego, vean qué linda. Es como que de cierta manera, tristemente. Me define muy bien. Este es un crop top. Dice, stressed, depressed, but well dressed. Que sería como estresada, depresiva, pero bien vestida. Y más, de hecho me salió el perro y todo. Yo todavía no me animo a utilizar crop tops porque yo no tengo el mejor abdomen de la vida. Pero siento que en algún momento lo voy a usar. En esta tienda es genial porque es sumamente grande. O sea, hasta que, bueno, yo soy de las que yo veo los pasillos totalmente. O sea, si es como blusas, yo todos los racks tengo que estar viéndolos. O sea, aunque sean 5 o 6, yo todos los veo y todos paso uno por uno. Pero era, es súper gigante esa tienda que hasta yo me quedé así como, oh Dios mío, yo creo que no me va a alcanzar ver tanto. De hecho, de ese día estaba lloviendo un montón. Entonces como que me cayó muy bien porque era como relajante. Y se escuchaba la lluvia y había cosas muy bonitas y todo. De hecho, dejé unas porque yo dije, no puedo más. Y demasiada plata. Este sería el último, la última pieza de esa tienda. Esto es un vestido igual, 1400 colones. Creo que esta, no, no tiene la talla. Pero sí me quedó porque, bueno, aparte que ese tipo de tela es como muy elástica. Entonces eso es lo bueno, verdad. Me fascinó el print, o sea, a lo mejor dicho como el estampado. O sea, si mentiras chiquillas, eso venía con la faja. Y yo dije, ahora la muchacha me va a decir, ah, y son tanto por la faja. O sea, ya como venía con el vestido, ella no la cobró. Porque ya era como que, o sea, ya venía con el vestido, ¿verdad? Entonces sí, esta tienda se la recomiendo 100%. Fijo, me van a ver más ahí. Si alguna va y me reconoce, chiquillas, salúdeme y todo. Y digan, hello. Porque la verdad es que sí voy a estar mucho ahí. Me gusta mucho y muy cercana. O sea, como muy cerca. La cosa buena es que está muy cerca. Antes de enseñarle la otra bolsa que es tremenda. Esta es otra tienda que está súper cerca. Y me gustó mucho porque, de hecho, una vez yo había ido y era todo por 500 colones. Y yo... El día en que yo fui, estaba todo por 1.000. Y hasta que yo no me pude creer. Y yo era porque, digan, las, las, ya les enseño. La ropa estaba con diferentes etiquetas, 2.000, 2.500. No pasaba de ahí, era como todo a ese precio o 1.000. Pero él me dijo, no, no, no. O sea, aunque la etiqueta tenga otra cosa, vale 1.000 colones. Voy a enseñarles primero mejor. La, el agua, vea, el estampado. No, que... Es, vea, qué lindo. Es como los colores que me fascinan. Es como un rosadito neón. Con un tipo como de ananjado. Este sería el otro. Es un suéter. Vea, qué lindo. Es hermoso. Me encanta el color. Y yo soy demasiado débil de este tipo de suéteres. Que tienen botoncitos. Que son cómodos y laterales muy ricas. De hecho, este es como más, como... La manga es como más corta. Entonces, quedaría súper bonito. Incluso así como un vestido. O con una, como les digo, una blusa súper básica. Y algo así. Y ya esto sería como lo que llame la atención. Ahora. Vea, yo para esta tienda prácticamente me arriesgué montones. Porque les cuento que esta tienda está localizada en un lugar muy peligroso. Yo normalmente no se lo recomendaría en el sentido de que es muy peligroso. Pero tal vez ustedes se van con una amiga. Tal vez se van con alguien. Yo en teoría, yo iba a ir con una amiga. Pero mi amiga me dejó plantada. Pero aún así, obviamente, yo voy a ir. Y la idea mía era al principio de filmar cuando yo iba a los lugares, las tiendas y todo como era por dentro. Y todo un vlog como más bonito. Un video más bonito, más completo. Pero, como les digo, no fue mi amiga. Traté de filmar yo sola. Y de hecho, voy a ver si yo inserto las imágenes aquí. Que bueno, entonces ya estamos en Saucé. Y la primera tienda es que queda por el periódico La Exa doblando para abajo. Ya les he visto. Que el lugar es muy peligroso. Entonces, al principio yo iba a comenzar a filmar. Pero yo vi que la gente me veía raro. Luego la gente se me acercaba raro. Incluso uno pasa como por una cantina. Y en esa cantina un muchacho medio tomadillo y todo trató de agarrarme. Y yo, oh Dios mío, ¿qué es esto? Y esa tienda es de tres pisos. El tercer piso es el más barato. Todo cuesta 500 colones. Yo recuerdo que hay una faja que yo tengo todavía que es dorada, como de cadenita. Y imagínense qué tanto tiempo. O sea, hace como seis años, una cosa así. Y me costó 500 colones. Ahí vendían bolsos, vendían fajas, vendían de todo. La vez que yo fui no vendía nada de eso en el tercer piso, ¿verdad? Pero en el segundo piso es donde encontré prácticamente todo lo que está acá. Ustedes se van a morir. De hecho, lo primero que les voy a enseñar es lo que estaba por ahí. Estaba como cerca de la caja. Y es este bolso tan hermoso. Me fascinó el color. Es como un celeste. Es muy bonito, la verdad. Es muy, muy lindo. Me encanta el detalle acá del cierre. No sé si en la marca se llamará Nika. Yo creo que es la marca. Vale 2.900 colones este bolso. Pero si ustedes lo ven, está súper bien. No tiene ningún tipo de hueco. Ni como de viejito. A ver, que ustedes saben que están como medio rotos o así. Lo primero sería esta en agua. ¿Ven qué linda? Es como cremita. Había otra en agua que me gustaba montones. Que también era como de encaje blanca. Y que tenía acá como en cuero. Hermosa. Pero yo dije, son dos parecidas. Y no puedo, digamos, comprarlo tanto. Entonces al final me compré esta. Ustedes no me van a creer esto. Este es en el tercer piso de la que lo compré. Este es un vestido. Bueno, si ustedes lo ven, es súper transparente. Es un vestido que me costó 500 colones. La que además no lo superó. No sé si ustedes saben, pero yo soy amante de los cuellitos así como Peter Pan. No sé si ustedes lo ven. Y cuando yo la vi y es, no sé si ustedes lo ven, digamos, estira bien. Es bastante amplia. Es larguita. Yo voy a pensar qué es lo que me voy a poner por debajo. Eso se fijo. Pero no, no la podía dejar, o sea, para nada. La que me conoce sabe que me fascinan los moñitos, los collares como tipo Peter Pan. Son mi debilidad. Vean, tienen estos moñitos acá. Y acá tiene esa tirita. Y me fascinó. Tienen unas bolsitas. Entonces eso es un gran plus porque a mí me fascinan cosas con bolsitas. 1.400 colones. Está súper linda. Y vean, él está pa'o y el color. O sea, nadie me lo creería que cuesta 1.400. Este es un vestido color como cremita. Como cafecito crema con unos puntitos. Y ustedes ven el detalle aquí del cuello. Es Uniqlo. Oh my. Uniqlo. Ok, Uniqlo es una marca japonesa. No puedo creer, no me he dado cuenta. Luego está este vestido. Ay, bueno, le falta un botoncito. Bueno, no importa. Le falta un botoncito aquí. Pero es un vestido negro. Verán, si ustedes no saben qué montón de vestidos tan lindos habían negros. Este fue el que me gustó mucho. Me gustó mucho lo abierto de acá. Entonces incluso uno de estos tops que tienen diferentes diseños en las tiritas. Creo que se vería muy bonito. Es, aquí se estira bastante bien. Es elástico. Y es cortita, más cortita. Pero me encantan los bolitos. O sea, las mangas que quedan como bolito. Lo está. Ay, no puedo creer. La que se había olvidado que era lo que había comprado. Ay, mira. Y si tienen los... Bueno, si tienen los botoncitos y todo. Otra vez, si ustedes ven, trae el tipo de cuchar que no me gusta. ¿Lo ven? Me encanta este detalle del cuchar porque me encanta ponerle cuchares acá. Esto es un vestido que realmente no tiene forma. Es como muy grande, muy holgado. Entonces me gusta porque le puedo poner una faja, le puedo poner lo que yo quiera. O si no, dejarlo así para algo más cómodo. Es bastante larguita. Me gusta mucho el color. El estampado también está súper bonito. Y me costó mil cuatrocientos colores también. Es este suéter con el estampado tan lindo del tigre. De hecho, me recuerda a mi novio porque mi novio es del signo del tigre. Pero, no, que ver, ¿verdad? Y yo estaba pensando incluso combinarlo junto con la enagua que yo les comenté. O no sé, incluso con un pantalón o lo que ustedes quieran. Se lo pone junto con esto y este va a ser como el objeto principal, digamos. Es que no sé cómo es que se dice. En el orden que yo les conté de las tiendas, ese es el orden que voy a poner en la dirección en la parte de la descripción. Espero que les haya gustado mucho. En Instagram voy a poner como fotos de diferentes outfits. Así como cómo los combino y así ya con más tiempo para que ustedes lo vean. Y si van a esas tiendas, bueno, primero tengan mucho cuidado porque son medio difíciles de ir, como medio peligrosas. Pero me cuentan en los comentarios qué son las cositas que ustedes compraron y todo. Entonces, espero que les haya gustado mucho el video y la veo entonces en el siguiente. ¡Chao!